La Caliente, Laredo, Reynosa, todo eso, Michuio Hernández, ella está arribita, ella no está viendo. Michuio, con todo gusto, todo cariño de parte de tu servidor, conmigo Don Pim Martínez, que descanse en palma. ¡El amigo! Muchas gracias, gracias, mi amable. Un poquito de grado, espero que me disculpen todos ustedes, señores. Ha muerto un amigo de la radio, muchos años con la XRK Deportiva, y muchas mis horas importantes en la radio de Monterrey. Jesús Hernández Marquez está arribita ya. Por hoy a las 4.20 de la tarde, que Dios lo tenga en su alta gloria, que le lleve siempre mi Dios en la palma de su mano, claro que sí, con todo cariño, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Estamos con ustedes en las buenas y en las malas. Bueno, nos tocó perder, pero estamos todos tristes. Pero como dice esa frase célebre, que nunca pase de moda, ¡el show debe continuar! ¡Sí, señor! ¡Venga, música pintura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!